24 horas de pasión, 24 horas de básquet, uno contra uno, web, radio. Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. En Sancor Seguros estamos junto a vos en tu momento, acompañándote. Sancor Seguros estamos. NetPro, distribuidor y soporte técnico oficial Microtech Ubiquity. Redes inalámbricas, centrales telefónicas IP Asterix. Sistemas en videovigilancia profesional. www.netpro-medioar.com Telefono 0291-481-7008 Centro de Podología Optium, una empresa con más de 30 años de trayectoria. Un método revolucionario y único, donde lo más importante es cuidar la salud de tus pies. www.optiumweb.com En cada paso, Optium. Asociate a APREBA, Asociación Civil Prensa Básquetbol Argentina El mejor gimnasio te espera Onfis es de primera Con precios para cualquiera Donde tu mejor versión te espera En Onfis vamos a cuidarte En Onfis venís a encontrarte SPS Salud Con el compromiso puesto al servicio de su salud Nuestra amplia trayectoria nos permite ofrecerle la mejor calidad Y siempre con la atención personalizada que usted necesita En Corrientes, San Juan 656 Sucursales en toda la provincia SPS Salud, su mejor opción Nadire es el nombre del vidrio Y está presente en los mejores momentos En un encuentro con amigos En un almuerzo con la familia En una cena romántica Nadire es sinónimo de compartir Y sus productos se distribuyen en todo el país Conoce más acerca de Nadire Ingresando en www.nadirargentina.com También puede seguir a Nadire Argentina En Facebook e Instagram Prevención ART Cumplimos 25 años evolucionando día a día Para hacer del trabajo un lugar más seguro Evolucionando en la prevención de accidentes En el uso de las tecnologías Y en la calidad de la atención médica Cuidando el recurso más importante que tiene una empresa Sus trabajadores Prevención ART 25 años cuidando a tu gente 25 años cuidando a tu empresa Y en el uso de los hogares En el uso de los hogares 1contra1web.com Radio en vivo Entrevistas Noticias Eventos Sorteos Y todo lo que tenés que saber del mundo del básquet 1contra1web.com 2contra1web.com Y arrancamos! ¿Qué tal señoras y señores? ¿Cómo les va? Muy buenos días, aquí estamos comenzando un nuevo programa de 3x3 en UQ Play como siempre a través del formato radio en 1contra1web.com en YouTube las últimas semanas en vivo en YouTube porque estamos también en simultáneo en playback.tv barra camino al garden también en las aplicaciones de playback para Android y para iOS nos pueden llevar a todos lados y aquí estaremos por las próximas dos horas hablando de todo lo que tiene que ver con la actualidad del básquetbol argentino con todo lo que tiene que ver con la actualidad del básquetbol nacional en donde anoche tuvimos un solo partido con victoria visitante en donde ayer tuvimos una novedad grande porque Boca Juniors dejó de tener entrenador en jefe por unas horas ahora quedará de manera interino tras la salida de Carlos Duro de parte de la después de la decisión de Boca quiero decir Gonzalo Pérez primer asistente el polaco va a estar dirigiendo al Genese por los próximos partidos con novedades en la NBA donde anoche tuvimos ocho encuentros con este comunicado también que se emitió ayer desde la Confederación Argentina de Basketball en donde se contaba que Andrés Peluzzi director de selecciones se reunió con Luis Escola en Varese y tanto más está bueno para remarcar también y obviamente tendremos un montón de información a lo largo de este rato en el cual ustedes pueden ya empezar a participar y escribirnos a través del chat de Playback en obviamente lo que decía recién playback.tv barra Camino al Garden Camino al Garden Ucuplay perdón la costumbre la costumbre y la costumbre y haber dormido poco son todas cosas que pasan así como también si quieren pueden escribirnos a través del chat de YouTube en el canal de Ucuplay obviamente o dejarnos mensajes a través de arroba 3x3 Ucu y en arroba UcuBasquet en X y en Instagram también o no Pato que es mirá como mirá como nos transformamos así de la nada impresionante la magia la magia de la tele tal cual la magia de la televisión muy bien también dormiendo menos de lo que me hubiera gustado pero ayer la verdad que la jornada daba para para estirarse un poquito tuvimos un solo partido en la liga nacional pero bastantes en la NBA ya habíamos dicho que venían siendo importantes algunos de ellos en lo que era la parte alta media y alta de la conferencia oeste así que también chusmeando un poquito todo lo que venía pasando en la NBA con algunos triunfos importantes me parece que el más rutilante el de Denver Nuggets sobre Minnesota Timberwolves que lo deja ahí en las puertas de quedarse con este primer puesto también en la conferencia oeste por el lado de la liga nacional un solo partido ayer decíamos triunfo visitante de Zárate sobre la unión de Formosa que de vuelta hablamos ayer rato largo de todo lo que modificaba la tabla de posición en los resultados ayer este triunfo de Zárate en condición de visitante sobre la unión de Formosa vuelve a poner las cosas más ajustadas todavía y a un Zárate que todavía mantiene la ilusión de entrar en la reclasificación todavía está a dos partidos de diferencia con 32 jugados así que vamos a estar contando obviamente lo más importante de ese partido y cómo modifica la tabla de posiciones pero me parece que ayer en Niñas Generales esto del cambio de entrenador o al menos por ahora la salida del entrenador de Boca viene siendo una de las noticias más importantes un Boca que haya pasado del quinto al noveno puesto de la tabla así de un sopetón básicamente con un par de resultados en contra para el Genese así que bueno me parece una de las noticias más relevantes repasamos hoy a la mañana cuando veníamos en el colectivo estas cosas totalmente normales que hace una pareja cuántos cambios de entrenadores habíamos tenido en la Liga Nacional fueron menos que la temporada pasada que creo que habíamos llegado a 10-11 la temporada pasada creo que era récord para esta temporada el sexto cambio de entrenador que tenemos hasta acá en la temporada correcto correcto y es la noticia de la semana está más que claro Pérez buen día ¿cómo va? buen día ¿cómo andan? todo bien el hombre que tira cosas en esta mañana que se llama no dejes nada en su lugar y lleváselo todo puesto todavía tengo las manos pegajosas ya me había bañado yo no sé por qué salió tanto de golpe la ducha esa gaseosa me atacó te atacó me atacó sí me atacó sí la noticia fue esa cuando Leandro Marcelo bien rumbeado me me tiró no precisamente me dijo que había cambios o que podía pasar algo en Boca y bueno empezamos un poquito a averiguar y fue tal cual ayer cuando llegaron contando un poquito cómo fue la secuencia Alejandro de Simones llamamos a Carlos Duro porque también se empezó así como que había renunciado y a mí me había parecido extraño yo había hablado con Carlos el día anterior que habíamos estado en Córdoba el día previo al partido y no era la intención de Carlos esa o por lo menos hasta ese momento o por lo menos fue lo que dijo después si uno siempre seguía por lo que le cuentan o le dicen en confianza y después si la otra persona bueno o viente o le dijo algo que no era ya no es problema de uno en este caso mío pero la idea era continuar y todo eso entonces primero lo llamó Alejandro de Simones y lo llamó a Carlos Duro fue una reunión y de Pablo con los asistentes digamos a ver es difícil decir que uno cuando despide una persona por ahí sean buenos términos pero si hay en buenos términos y si hay en malos términos y en este caso no era primero que no era contra la persona de Carlos Duro ni con su trabajo en cuanto a la dedicación del trabajo si era con el entorno el descomprimir los resultados etcétera y que no puede cambiar tampoco ningún tipo de jugador porque esa es la otra no hay chance ya de cambiar salvo con lesión entonces el único fusible es el entrenador fue una charla digamos desagradable desde el punto de vista laboral para quien tiene que comunicar que el entrenador se tiene que ir y para el entrenador sabiendo que lo están echando pero fue por otro lado una reunión tranquila no es que uno se fue pateando la puerta y el otro lo echó a bolsazo o a los empujones simplemente que era una situación que no daba para más y por lo menos eso cree Alejandro de Simones y se lo comunicó a Carlos Duro yo estaba muy tranquilo Carlos yo hablé con Carlos ayer a la noche estaba muy tranquilo desde el punto de vista de que más allá de que evidentemente esto lo toma como un aprendizaje y y si hará el balance de los errores que se han cometido pero desde el punto de vista que cuando vos entregás el 110% después bueno los resultados se pueden dar o no en este caso no se dieron los objetivos porque vos quedás fuera de la primera ronda de la Básquetbol Champions League porque no se clasificó en la Copa Super 20 y porque en este momento como dijo Benicio Andú recién cae del quinto barra pasar al cuatro al noveno lugar está bien es un partido pero son muchos cambios y mucha apuntación de objetivo en un equipo que se armó para pelear arriba bueno y el dirigente en este caso de Simones que tiene que tomar responsabilidades como las toma el entrenador en el banco cuando mete o saca un jugador vio que el equipo no respondía y metió mal no tiene plan B no hay plan B hoy no hay plan B o sea todos suponen que cuando echan a alguien es porque vos tenés a otro y no porque no es así que lindo sería ese mundo ¿no? pero generalmente no pasa de esa manera igual muchas veces sucede en este caso no pero muchas veces sucede que hay alguna charla con otro entrenador en el medio de todo esto no es ni descabellado porque generalmente uno dice no está bien hablar con un entrenador cuando tenés otro en el cargo pero la realidad también es algo que sucede y sucede en todos lados sucede en nuestro mundo el periodismo donde también no es tanta la gente contratada como puede ser no estoy comparando cargos ¿no? ¿está claro? no pero también pasa pero también pasa la realidad es que también pasa y en este en esta situación con respecto a la situación de Boca rumores hay mil encima y Boca primero que como cualquier club genera genera rumores pero al ser Boca el mundo Boca tiene otra repercusión entonces viste y además hay un montón de situaciones que este que tienen que ver con lo atractivo que es dirigir Boca claro porque esa es otra cosa vos no venís a San Martín donde iba a Suárez a dirigir un equipo que es conurbano vas a Boca tenés para vivir lugares lindos tenés el entrenador puede vivir en Puerto Madero o puede vivir en el barrio más lindo de Caballito que es alrededor de la avenida Pedro Goyen que ahí tienen los jugadores también los departamentos vas a un club que te brinda otro tipo de oportunidades muchas veces los entrenadores son hinchas de Boca en este caso por el fútbol con lo cual también eso tiene por ahí un club para aquel que quiera venir le gusta ir a la cancha y que se yo bueno tenés un plantel rico tenés un plantel bueno sabés que es un club que paga estás en Capital Federal no sé hay un montón de situaciones que tienen que decir si haces una buena campaña te podés quedar un tiempo hay un montón de situaciones entonces están aquellos que levantan un teléfono y dicen estoy eh aquellos que van a través del representante o aquellos que no hacen ni la primera ni la segunda y que están ahí en carpeta del resto nombres van a aparecer un montón viste porque pasa esto y quién va a agarrar no hay entrenadores y ayer hablaba con un amigo que está metido en el básquet entonces le digo no ha entrenado en el jugador y me dice y pero y quién y yo le digo mirá se me ocurre uno rápido ya Fernando Ebro no va a dirigir más a Venezuela está en la Argentina ya dirigió Boca no tendría problema en venir a Capital él es de Capital más allá de que su mujer hoy es de Santiago del Estero sus hijos están acá técnico probado en la liga campeón recontra me parece que es un jugador un técnico para poder a ganar de los que estuvieron hasta la temporada pasada Gregorio Martín está libre ah pero claro sí y entonces empezá y ya nombrás uno nombrás dos digo siempre puede estar merodeando Hugo Sánchez Hugo Sánchez seguro que dirigir este a Boca le va a interesar obviamente ya sonó ya en algún momento estuvo para reemplazar a Gonzalo García inclusive Nico Casalanglia está por arreglar un contrato en México no ya lo tiene ya es oficial que va a seguir en Halcones Rojos de Veracruz ya salió oficial no sé si es oficial pero él dijo lo dijo en Solo Basket en la nota del otro día además sí pero no sé si esto a raíz de que Boca se quedó sin entrenador o no pero ayer es como que me dijeron está muy avanzado pero todavía no está pero bueno es famoso está pero no está bueno sí con él igual es otro nombre decía mejor leer un libro en el chat después vamos a leer todos los mensajes pero justamente hablando de entrenadores dice los que suponen que la dirigencia tiene a otro no miran más que te hablan de Oveja que está trabajando lo triste es que esos son los que dinamitan a entrenadores Oveja ya era rumor porque encima Sergio fue un pa a ver a Boca varias veces tiene a uno de sus hijos trabajando en Boca sin ir más lejos a Lautaro me acuerdo que alguien me agarró afuera de la cancha un día me dijo che agarro Oveja ¿no? porque acá están diciendo todo digo no si se va a Puerto Rico en este momento está dirigiendo la Liga a Puerto Rico ya empezó hace dos partidos mañana juega de nuevo si mal no recuerdo entonces rumores hay tantos como hincha de Boca e hincha de Boca hay un montón sí a ver acá yo no no creo que ni esa gente a ver más allá de no saber en qué anda cada uno de los entrenadores eche un entrenador ni la dirigencia se haga eco de los rumores son dos cosas diferentes y no es que vos lo dijiste esto es más que claro eso ¿no? a ver la gente puede pedir o exigir o tener ganas de que venga tal o cual y después lo que mandan son los resultados o sea la realidad es esa para mí uno de los mejores de la historia es Rubén Mañano y no descubro nada con esto claro que también dirigió a Boca claro y no le fue bien o sea no es que con Boca hizo qué campaña ¿no? entonces eso puede pasar también y no todas las campañas de Sergio las ganó o Néstor García que es otro entrenador que dirigió a Boca ganó entonces hecho Boca tiene tres títulos en la liga nada más entonces claro y ha tenido muchísimos entrenadores buenos que han pasado por ahí entonces digo hay un montón de situaciones acá también los jugadores tienen que poner lo suyo o sea yo puedo cambiar el entrenador hay un cambio de aire estos jugadores pueden jugar distintos todos me quieren demostrar que quieren jugar todo pero la realidad es que cuando vos mirás los números del otro día vos decís Jackman ocho puntos ¿cuántos tiros tomó? cuatro Vega cero de tres Langston seis puntos Barber del minuto atrás cuatro entonces no no hay tampoco una cosa que vos digas bueno no la verdad que el técnico hace mal los cambios y el equipo gana igual en el fútbol muy a menudo pasa eso qué sé yo no sé a ver dejame Demichelli a ver vos voy a agarrar el récord de Demichelli y vos decís ganó todos los partidos todos los clásicos salió campeón con River en tres años poniéndole no sé por decirte algo ta 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 y cuando para un equipo de la noche eh borro andate no a veces las cosas no son casi nunca son de esa manera porque hay un día a día porque hay hay ego que manejar hay cuestiones que tienen que ver con con los planteles y ese tipo de cosas entonces eh yo creo que la diligencia de Boca como dijo Leo Margo al principio le va a dar dos eh tres cuatro partidos depende lo que le vaya llevando eh o lo que le vaya dando el equipo al polaquito a Gonzalo Pérez este y en el mientras tanto irá irá viendo porque una cosa es cuando vos contratás a un entrenador a principio de temporada que lo dejás elegir los jugadores y otra cosa cuando lo contratás ahora un poco como bombero si vos contratás ahora un técnico por más que sea vos que por más que tengas el plantel cualquiera que venga y que sea medianamente responsable o serio lo mínimo que te va a pelear no sé si después lo va a conseguir pero lo mínimo que te va a pelear es está bien yo agarro el equipo ahora vos que el objetivo tuyo sigues siendo que salís campeón listo yo me hago cargo de ese objetivo pero si ese objetivo no se consigue porque la temporada está muy avanzada y el equipo está roto adentro eh dame la oportunidad a mí el año que viene de estar al frente del equipo armando yo el equipo eh y eso como mínimo se lo van a pedir después decimos y dirás bueno eso después lo vemos no, no me puedo comprometer si lo tenés las tres variantes eh bueno entonces también tendrá que ver con si la entrenadora agarra o no agarra acá hay algo que está claro para mí y ustedes también lo conocen yo no tengo ninguna duda del laburo que hizo Carlos Duro o sea después vuelvo a repetir los resultados se pueden dar o no se pueden dar estos deportes el contrario juega es un deporte de oposición este y y los dos equipos con el que perdió Carlos Duro en la Basketball Champions League están en la Final Four también ¿no? entonces eh también se puede uno puede decir bueno jugó contra equipos buenos que se yo que esto que el otro bueno listo eh yo creo que Carlos hizo un buen laburo después los resultados no se le dieron habrá cometido sus errores obviamente él lo debe saber o o los va a analizar mejor que nadie este pero no podés cuestionar la seriedad de un tipo como Carlos Duro o este lo que puede llegar a saber de básquet ¿no? vamos por lo menos de mi punto de vista no no comparto comparto y además también eh con la salida de Gonzalo García él haciéndose cargo del equipo lo metió en la final también a Boca lo metió bueno es una manera de decir ¿no? ese fue el entrenador que fue con Boca hasta la final de la Liga Nacional y que eh estaba se esperaba se esperaba una buena final y después terminó siendo una buena final de todas formas ya que Kimsa es un justo campeón pero bueno la realidad cuando los resultados siempre van a terminar mandando después uno puede decir siempre volvemos al tema de proyecto que es un proyecto deportivo cuánto dura qué pasa en el medio y demás y cómo las presiones externas y y por ahí la la falta de eh de acompañamiento desde los resultados terminan haciendo media ya en cualquier tipo de proyecto eso está está más que claro pero otra vez la boca le vuelve a pasar lo mismo que en que la temporada pasada y que no está tan lejos también de lo que le ha pasado en los últimos años en donde este tipo de rumores y de presiones con respecto a a los entrenadores siempre están siempre están latentes siempre están presentes exacto 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 así que nada eh la realidad es eh es que no es más el técnico y que va a estar es un poco la lo que acabé de decir mira es justo porque es un poco la en otra etapa del campeonato a otra altura del campeonato sí porque Gonzalo se fue después de haber perdido con Platense sí apenita después del receso el campeonato estaba fresquito todavía exacto ahora es más largo se jugaron más cosas y se perdieron algunos objetivos de de por medio pero la prácticamente la misma situación con una diferencia que es que Carlos no renunció y Gonzalo lo había hecho claro en este caso fue eh Alejandro de Simón eh quien tomó la la decisión y quien tomó la decisión de de darle la oportunidad a Polaquito para que esté al frente del equipo eh Polaquito Gonzalo Pérez sí exacto Polaquito Gonzalo Pérez pero lo conozco de tan chiquito lo conozco que perdón si a veces le digo el otro día justo le estábamos viendo el partido con él en San Lorenzo él estaba con los chicos de boca atrás estaba el médico este la gente de la mesa de control eh y y le mostré una foto de cuando él era era mesa de control en boca eh Joaquín era así así era Joaquín estaba así estaba yo en la mesa con la cancha estaba al revés ¿no? yo estaba sentado acá eh Gonzalo Pérez acá este y Joaquín acá Joaquín así paradito de medio partido llegaba a esto no era Joaquín y una cara de nene tenía eh mirá si lo lo conozco bueno la dirigencia está confiado en que puede capaz que va en todo partido eh descomprimió la situación Alejandro de Simón el equipo gane y por ahí se queda hasta la final de temporada como pasó el año pasado claro exactamente por eso te digo que tenés razón exactamente entonces no no es más allá del momento feo y obviamente para Carlos debe haber sido también un golpe duro Carlos no es tonto sabe que el equipo no estaba bien pero me parece que más allá de esta situación que es una situación laboral deberán hablar los números como es la salida porque una cosa es la renuncia y otra por eso digo que esa es la de gran diferencia una cosa es la renuncia otra cosa es que te pidan que te vayas con lo cual hay un despido y ese despido se tiene que pagar porque hay un contrato que cumplir bueno se pondrán de acuerdo con los números y quedará afuera Carlos Duro pero tampoco fue una situación violenta o de pelea o de discusión o de no ya venían venían teniendo reuniones chicos el hecho de que se meta de que viaje con el equipo Martín Leiva hay señales hay hay cosas que que son como para sumar pero porque algo está pasando claro si no seguía todo como estaba o sea bueno llegó a un punto donde Alejandro consideró de Simone que no tenía que no había marcha atrás y se tomó la decisión no sé y no hice el número de cuántos entrenadores este año dejaron de recién de seis son seis seis hicimos la cuenta argentino unión de santa fe comunicaciones peñarol obras de lo del fondo prácticamente todo menos la unión de Formosa y Ferro y Ferro y Zárate bueno Zárate no está tan en el fondo obras y ahora Boca seis en la temporada bastante menos que el año pasado muchos fueron en la parte baja el el que no tuvo que ver con tema de resultados sino que también fue decisión personal fue el caso de de obras con Pete Domínguez que bueno vuelve con con Doc Rivers a lo que es la dinámica de NBA decisión propia la suya de salir de obras en el momento que lo hizo el resto si me todas por por cuestiones deportivas exacto bueno creo que fue la mitad del año pasado la mitad del año pasado correcto no el año pasado fue una un descontrol inclusive hubo equipos que cambiaron tres entregadores o dos entregadores si no mal recuerdo y si no fue la temporada pasada fue la otra pero te digo eso bueno Atenas ¿cuántos cambios hay el año pasado? Atenas tuvo tres el año pasado arrancó no me acuerdo con quién lo tuvo Nicardino arrancó arrancó con Nicardino lo tuvo a Seba González en el medio y cierra con Castiñeira claro pero tuvo un entrenador me falta el primero Arrigoni 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 Claudio Arrigoni ya tenés tres ahí que es la mitad de lo que tenemos este año Sebastián González claro Sebastián González que también fue reemplazo después en Riachuelo Unión de Santa Fe también metió cambio argentino argentino metió cambio hispano metió cambio hispano metió cambio Boca Boca metió cambio bueno en definitiva este año sí 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 ah el campeón claro el campeón el campeón los dos finalistas metió cambio claro porque empezó Manu Córdoba después vino Leandro Ramela empezó Gonzalo García después vino Carlos Duro este los dos finalistas tuvimos Japes con Huarten argentino Arrigoni González Castiñeira estuvo en el medio también Elian Villafañe que había quedado en un momento Carlos Duro por Gonzalo García Leo Iriart por Saldana en comunicaciones de Mercedes Manu Córdoba con Leandro Ramela bueno comunicaciones después tuvo otro que fue Jorge Valvis justamente Farabelo con Sebastián González Emanuel Quintán con Leo Costa Juan Fraponce con Picato y de Picato a Sebastián Puñete por ejemplo una considerable cantidad tuvimos la temporada pasada en contra de estos seis que tuvimos este año de los cuales cinco fueron cuestiones deportivas y uno fue por decisión propia del entrenador que iba a volver a la dinámica de NBA claro pero bueno por lo pronto para los que preguntaban va a dirigir Gonzalo Pérez si los próximos partidos a la espera de una decisión si queda confirmado en el cargo hasta el final de la temporada regular o si finalmente uno de los 157 rumores que surgieron en tres minutos en la jornada del miércoles termina haciéndose algún tipo de realidad o no porque quizás hasta aparece algo nuevo ah y me olvidaba por ejemplo también son el nombre de Carlos Romano porque Boca tiene estas cosas ¿viste? Boca tiene estas cosas de que hay muchos allegados que van al básquet ¿no? que hoy no son dirigentes que en algún momento fueron o estuvieron acompañando al equipo entonces le queda el contacto con Leo Margo ¿qué haces Leo? te habla Fabián ¿cómo estás? ¿cómo estás? yo estoy un poco alejado de la política de Boca pero viste que yo voy a ver el básquet todo ¿no te interesaría dirigir Boca? y vos del otro lado decís ¿sí? ¿cómo no va a interesar Boca? entonces vos arrimás yo voy mañana y le digo che mirá está Leo Margo quiere dirigir Boca y si Leo Margo como los 40 o 50 entrenadores que no tienen trabajo todos quieren dirigir Boca eso está más que claro y no llamó Leo Margo pero este este allegado o este dirigente o el otro o el otro o el otro o el otro esos conspicuos que se te acercan a la cancha y te saludan ni hablan ni te dicen ni opinan que se yo son los que pueden llevar o traer un nombre después las decisiones las toman del gente y van a surgir ayer alguien me dijo también eso me lo olvidaba me dice che vos que cuando vas a Margo te lo ve Romano ¿qué onda? ¿cómo lo ves? bien le digo está bárbaro estuve con él la semana pasada también físicamente le digo está se pesa está bárbaro le digo qué sé yo cómo está le digo viste no agarraba ni la boca pero se hago bien yo quiero dirigir Boca le digo claro yo también claro es una es una pregunta viste que vos decís y si ¿quién lo va a querer dirigir Boca? después ahí hay muchas hay muchas cuestiones y van a surgir un montón de nombres seduce mucho eso seduce mucho porque vuelvo a repetir no es solamente el tema del básquet es todo lo demás varios entrenadores de Boca han vivido en Puerto Madero que de Boca tiene un departamento ahí donde van a vivir los entrenadores entonces tenés digamos hay toda una cuestión y estás a cinco minutos de Boca vas caminando de Puerto Madero a Boca vas caminando y estás en un lugar lindo qué sé yo y vos te ponés el uso de la ropa de Boca eso es Boca viste entonces a todos los podés seducir o a casi todos seducirlo pero bueno Romoli va a ver un montón Romoli va a ver un montón así que bueno vamos a seguir atentamente pero Simón ya por lo menos lo que me contaba es que estos dos partidos el polaco a Gonzalo Pérez se lo van a dar como para para ver y capaz quién te dice viste por ahí mete un par de victorias importantes y se puede quedar hay que ver también cómo responden los jugadores y eso bueno vamos con algunos mensajes que hay un montón hay un montón en el chat de Playback si aún no se sumaron nos están viendo por YouTube y quieren seguir viendo el contenido en vivo de UQ Play lo que tienen que hacer es ir a playback.tv barra UQ Play o buscar el link que vamos publicando por todos lados está hasta en el chat de YouTube también el link y y sumarse lo único que tienen que hacer es abrir una cuenta con cualquier mail que tengan es poner el mail y elegir una contraseña y clicar en el botón que dice join que el botón que dice join ahí arriba y con eso solamente ya están ya están suscriptos al canal es gratuito pueden usar las aplicaciones para Android y para iOS usarlas como en formato radio pueden minimizar y sigan dando y nos escuchan de la mejor manera y si lo vuelven a maximizar pueden ver los contenidos que tengamos en vivos y es más si quieren hasta pueden activar las notificaciones con la campanita que está en la aplicación de Playback para que les avise cada vez que hay algo en vivo aquí en Ucuplay el CM de Triple X dice el señor Santiago Teijido o Teijido o Teixeido o Teixody Teixeido no es Teijido el apellido decía ahora la pregunta de todas las mañanas en 3 para 3 va a ser quién va a ser el próximo entrenador de Boca o volvemos al clásico novedades en Boca y la pregunta de cada mañana y decía él mismo subidos a la Polaneta o sea ya metieron ya metieron término nuevo la Polaneta la Polaneta tenemos un montón de mensajes en el chat luego todos dale vamos vamos con todos bien una jornada tristísima buenos días dice acá mirá esa transición en cámaras Scorsese quien te conoce eso fue un error eso fue un error ¿como? una transición apreté mal un botón yo y se fundió la cámara hizo con la mía en cámara lenta así muy 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 lento y dicen que quien te conoce Scorsese con la operación del programa ya fue despedido ya fue despedido el operador de cámaras ahora ya tenemos el reemplazo bien va a operar cuatro partidos y si lo hace bien se queda todo el resto de la temporada igual es raro ¿no? dice Agustín como que dentro de todas las cosas que están andando mal en Boca no se veía que el cambio del entrenador sea una solución posible mejor leer un libro dice fuimos a un club atractivo para llegar con una hinchada que había evitado que el deporte fuera borrado ojo ahora con la imagen de no poder sostener entrenadores durante temporadas completas los amiguitos de Isolation dice buenos días a todos siempre hay sondeos se le gusta quien le guste no digo que esté bien pero es la verdad claro los que suponen que la dirigencia tiene que tiene otro no miran básquet hablan de oveja bueno eso ya lo habíamos leído eso lo habíamos leído hace un rato correcto la dirigencia no trajo temprano a la octava ficha no hizo recambios cuando hubo un jugador que nunca rindió de donde se construye que hay plata para otro entrenador preguntan en el chat porque no deja de ser boca el huevo puso hoy en redes sociales en un posteo que por su operación de el corazón ya hace un tiempo había dejado de dirigir para cuidar su salud Agus Montero pero huevo siempre está y el rumor de huevo siempre está y suenan todos los equipos Picato se fue a Puerto Rico con oveja ¿no? si y pregunta por Guillermo Narvarte ¿Guille no vuelve no vuelve a Venezuela ¿Guille? Guillermo está en México ahora está con la Ciba Copa pero no vuelve a a México también a México a Venezuela después me parece que se queda en México ah ok ok para jugar la liga la Cisnova si Boca tiene que pensar en el torneo que viene desde ahora esto es indiscutible hay que ver si está dentro de la realidad de la liga no pero falta un montón Boca puede para final de la liga nacional Boca gana tres partidos seguidos y se vuelve a ubicar en la parte alta de la reclasificación si es que no teclea Platense y se mete cuarto pero falta un montón falta un montón claro todos se olvidaron de la cantidad de triunfos que ganó Carlos Duro para llegarnos a las finales del torneo anterior es insólito que haya tenido que renunciar Nachito dice Boca hace año que es parche sobre parche manejan buen dinero pero sin cabeza Marcos preguntaba dónde andaba Casalanguida y nuestro amiguito Dani Mérida siempre atento ahí dice tiene todo encaminado para repetir con México en halcones rojos y también sigue siendo parte del cuerpo técnico de la selección argentina además Cali Ríos dice Boca necesita gente de básquet para manejar quizás ahora con Leiva puede ser mejor pero parece que el cambio ya es tarde como lo fueron varias contrataciones Agustín dice todo muy club de fútbol cuando el equipo anda más o menos la liga el entrenador enseguida está bueno que aclare porque parece una renuncia si hay que pagar el despido de dónde va a sacar la plata boca que nos sacó antes para traer la octava ficha para algún recambio le puse una carita sin querer perdón Leiva va a decir algo no vino por ayudar al equipo no va a dar ninguna explicación no está bien que uno se tenga que enterar acá que Carlos Duro no renunció sino que fue echado el club debió informar con precisión eso y no esperar que se desdibuje después en el tren de especulaciones de quién sigue Fabián Pérez representante de entrenadores y periodistas dice acá Agustín no den ideas no den ideas y se pregunta por la octava ficha de boca no no basta con lo de la octava ficha de boca Dani Mérida dice a Venezuela no vuelve por ahora estamos hablando en este caso de Guillén Arbarte y antes Dani había dicho a los buenos y payadores días un argentino de Sojo la Margarita no sabemos si fue algo profundo y no sé si ustedes lo sabrán pero a Guayquerí llega Facundo que es de apellido Corbalán mirá si estaba confirmado ayer a la tarde se hizo oficial que Facu termina en Brasil y se va a jugar a Venezuela también me asusté ayer cuando dije ¿lo cortaron? dije me pareció muy raro hola ahora si mucho mejor verlos y escucharlos por Playbank hola Pablo bienvenido Pablo bienvenido no se olviden de suscribirse al canal todos los que están viniendo ahora creo que estamos en 140 no 145 ah me parecía que éramos más no importa si Boca gana el torneo hay que proyectar el próximo desde ahora no me parece no a ver pero igual no me parece mal la lectura digo podés empezar aprendiendo de los errores que tuviste esta temporada empezar ¿qué es proyectar? o sea traer un entrenador sería la lectura sería ¿a quién lo va a proyectar a partir de ahora? no analizar los errores que está teniendo esta temporada el contratar tarde el tema pero eso se hace siempre bueno es una obviedad proyectar hablar de proyección yo entiendo que son términos que se usan generalmente ante estas situaciones pero la realidad es que siempre se hace ese tipo de balance y nadie juega para perder nadie jamás bueno quizás alguno que vaya para atrás pero nadie juega para perder y cuando se contrata cuando se gasta un dinero importante se consolida un cuerpo técnico que lo hizo bien la temporada anterior se agrega un asistente y demás eso también es parte de proyectar eso también es parte de invertir yo entiendo que las frases las frases hechas durante 50 años de periodismo fueron lo hablaba el otro día en el enojo en la transmisión de Camilo Algar y me pasó lo mismo no hay que poner actitud ¿qué es poner actitud? ¿qué jugador no pone actitud? bueno acá volvemos a lo mismo yo entiendo lo que dice mejor leer un libro lo entiendo perfectamente pero la realidad también es que conociendo un poco lo que lo que va pasando hay una un análisis hay una proyección de hecho Boca trabajando con las formativas como trabaja vive proyectando futuro de alguna manera después después si llegan o no llegan es parte de poder aplicar y eso es otro debate y me encantaría que lo tengamos en algún momento totalmente pero me parece que tienen algún tipo que hay un trabajo detrás que hay una proyección después te puede gustar más o menos que es otra cosa y no me meto la liga está llena de jugadores que salieron de Boca llena jugadores que salieron de Boca llena de jugadores que surgieron de Boca Junior de las inferiores de Boca Junior y hoy vemos qué sé yo si fue una buena elección o no pero Argentino Kunín tiene dos Faccelo y Rome Giali y tres y en su momento Matías Andi y en su momento Peñarol tenía Martín Leiva que también o sea hay un montón de jugadores un montón de jugadores en Boca en Instituto hay un montón de jugadores que Ramírez Barrio que estuvo como juvenil en Boca reclutado o sea un montón de jugadores que Facu Giorgi que antes de Estados Unidos tuvo un paso por Boca o sea hay un montón de jugadores que Boca esa es la después después de resultado no después de resultado como dijo Leo los ponés en primera no los ponés es otra cosa y después la gente también es muy exigente porque es Boca si algunos mensajes decían tardaron un montón otros decían no con lo que hizo el año pasado cómo lo van a echar cómo van no hay un montón de situaciones que tienen que ver con el día a día cómo se construye un plantel y cuando vos ves que no hay resultado que los jugadores no responden a lo que dice el entrenador vos tenés que como dirigente tomar una decisión y decís bueno me parece que ya no le responden que hay una relación degastada punto se toma la decisión pero las oportunidades fueron estuvieron y se respetaron otra cosa tardaron mucho por la octava ficha y de dónde van a sacar la plata el entrenador en la argentina gana pero no le llegan ni a los talones a un jugador bien pago es mucho es mucho más sencillo pagarle el sueldo a cinco entrenadores durante el año que un mes a un jugador caro para que tengan una idea entonces también pasa eso o sea hay un mensaje que decían no bueno de dónde van a sacar la plata van a pagarle si Boca no lo puede hacer pero no pero en el contra le va a pagar en el contra le va a pagar y se van a poner de acuerdo y lo van a hacer porque vuelvo a repetir no tiene nada que ver lo que gana un jugador con lo que gana un entrenador mensualmente entonces bueno es la invasión de perros este eso por un lado después este que otra cosa más ahí comentaba bueno a veces no hay que aclarar tanto las situaciones por lo menos de entrada porque está lo legal de por medio entonces ni uno va a salir a decir algo ni el otro va a salir a decir otra cosa porque nos ponemos de acuerdo Leo y yo che Leo mira hagamos esto digamos que yo no pertenezco más a tu staff cerremos la parte legal y después aclaramos la situación porque en la cuestión legal hay todo un club y una estructura atrás del dirigente si yo digo te che le tengo que pagar tanta plata ahora si vos decís que te vas yo no te pago nada entonces vamos a arreglar los números la decisión está tomada bueno ahora como estamos en buena relación nos llevamos bien somos personas civilizadas arreglamos los números y ya está y se acabó tampoco acá lo importante que si continúa o no continúa este va por lo menos para mí esto siempre es una cosa muy subjetiva si aclarar la situación porque también no está más la aclarar y después ellos se arreglarán legalmente lo que corresponde nada me parece que hay cosas que y tampoco Martí Leva puede tomar ninguna decepción ahora recién arranca está haciendo sus primeras armas eso hay que tener a veces hay que tener paciencia hay que tener paciencia y dejar que las cosas se decanten de una de una manera la dirigencia hizo todo lo que igual que el año pasado hizo todo creía que Gonzalo García quien quien puso en duda Gonzalo García cuando lo contrató nadie se hizo un buen entrenador después las cosas no se dieron y Gonzalo se fue bueno listo este pero está bien igual que la gente se exprese más que claro y eso está claro y está buenísimo también el intercambio está buenísimo por ejemplo decían mejor leer un libro y se pienso que está mal echado Carlos Duro y es recontravalida la lectura una cosa es la información otra cosa es la opinión y está bien la opinión en este caso está bien la opinión perdón cada uno tiene su opinión y cada opinión está bien después podemos discutir podemos estar de acuerdo o no y está bárbaro él seguía diciendo y que hay que proyectar a futuro eso no es ser muy exigente exigente fueron los que pidieron la cabeza del que nos llevó a las finales del único torneo después de 16 años ¿quieren emparentar el back? ese ya lo habéis leído ¿no? el de Pablo Mazzitelli ¿quieren emparentar el básquet con el fútbol con algún tipo de acción? no meterla no hacer faltas en básquet no podés hacer faltas libremente parece que no se entendiera el deporte Sabela decía buen día buen día Sabela bienvenida y Pablo dice Boca se está comiendo tremendos entrenadores Gonzalo García es un señor técnico Carlos Duro es un tremendo detallista de cada parte del juego ¿quién sigue? bueno pero es un poco la historia de Boca también el Gaggio hizo un recuento recién de los entrenadores que pasaron en la historia de Boca y fíjense lo decía hace un rato Boca tiene más allá de Copas Argentinas Super 4 todos los torneos que fueron acompañando también el andar de la Liga Nacional Ligas como Ligas Tales tiene tres nada más y pasaron y si querés hacemos el recuento rápido de nuevo así a primera vista Oveja Hernández Rubén Mañano Fernando Duro Gabriel Picato Néstor García León Agnudel así rápidamente Guillermo Narvarte en último tiempo Horacio Seguía Alberto Finger claro Gustavo Fernández voy mezclando un poco los de la vieja época con los del último tiempo pero la realidad es que pasaron tremendos entrenadores tremendos entrenadores por Boca y Boca ganó tres Ligas nada más Sí, claro claro no, no seguro 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 sí, sí, sí Fernando Duro claro sí, sí Fernando lo había nombrado también sí, lo nombraste nada qué sé yo está como es Boca siempre va a dar para este tipo de cuestiones y otra cosa es falta un montón y después tener los play-off cuando vos tenés los play-off y tenés un equipo en racha si no hay que Boca tiene un pasado inmediato con eso la temporada pasada claro llegó a jugar la final y en un momento estaba mal mal el equipo estaba en la mitad de tabla un poquito más abajo un poquito más arriba había salido de zona de reclasificación en un momento exacto la temporada pasada y después terminó llegando a la final bueno jugadores tiene dirigencia tiene bueno ahora ya no tiene Carlos Duro capaz que descomprime la situación capaz que no que sigue todo igual y es una temporada en la que cuando termina la temporada dirán bueno la temporada mala y capaz que el tránsito no es el mejor y capaz que cuando llega a la parte final Boca está entre los cuatro mejores de la competencia y cómo sería entonces esa parte qué vamos a decir ahí no buen proyecto hace tres meses ya armaron el proyecto no en ese caso la lógica indica que la respuesta automática es el DTC tendría que haber ido antes para tener más tiempo para trabajar y descomprimir antes esa es la respuesta que fue el DTC que se hizo cargo el año pasado y lo llevó a la final a Boca claro yo no estoy de acuerdo con la frase digo cuál es la respuesta aclaro no no porque después viste y decís no veá lo que dijo Margo no 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 aclaro aclaro de antemano que juego a ser hincha por un rato no ya sé es ese juego nada más pero bueno son situaciones nada este bueno ahora venimos a ver qué pasa o o cómo le va a Gonzalo Pérez este con el equipo no tiene mucho que ver los jugadores y la respuesta que encuentra de los players si lo apoyan si se ponen este plan B no hay por ahora y hay un abanico de posibilidades pero no más que eso bueno 10.48 a la vuelta hablamos del único encuentro que tuvimos ayer en la Liga Nacional de Básquetbol antes de irnos a la pausa y obviamente agradeciéndoles a todos por sumarse a nuestro room recuerden que si están viendo esto cuadrado chiquitos porque no se sumaron todavía a Playback y no se hicieron una cuenta no se loguearon no bajaron las aplicaciones un poco de todo eso tiene que ver el programa se ve exactamente igual que como se ve por YouTube o como se veía en su momento por Periscope ¿se acuerdan? imagínate si está por el Periscope dijo Chapu exactamente plena pandemia lo que pueden lo que deben hacer si quieren es loguearse con una cuenta de mail cualquiera se crean un usuario le ponen un nombre y clickean en el botón que dice Join para ser parte de nuestra comunidad en Playback nos conviene muchísimo que se vengan para acá que no sigan que no nos dejen de seguir en YouTube porque quedará como repositorio on demand para poder ver contenidos pero todo lo que tiene que ver con el vivo no solo de 3x3 sino de los programas que van en directo aquí en nuestra plataforma se podrá ver anoche tuvimos por ejemplo NBA y se pudieron ver los partidos estuvieron Fede Toral y Javi Juárez más Mati Lulinski desde el Casella Center un Mati que cuando hagamos el bloque NBA tenemos informe también desde la cancha estuvo dándose el lujo de ver a Kyrie Irving y a Luka Doncic en vivo y del otro lado Jimmy Butler el Bam Adebayo Tyler Giro toda la pelota se vio un partidazo realmente liquidado de parte de Dallas algún hincha de Miami va a decir como un partidazo bueno para los que no gusta el básquet ver a Luka y ver a Kyrie hacer cosas dentro de la cancha es un espectáculo en sí mismo pero bueno tenemos NBA tenemos contenido en vivo tenemos un montón de ideas para seguir haciendo y generando nuevos contenidos aquí en Playback así que les pedimos a todos que se bajen la aplicación o nos vean a través de la web en Playback.tv barra Ucuplay hay mucho más que después de la tanda seguiremos recorriendo en todo lo que tiene que ver con el básquetón nuestro de cada día quédense estamos aquí en vivo hasta el mediodía en 3x3 sin 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 24 horas de pasión 24 horas de básquet uno contra uno web radio hay una palabra que te contiene que te hace sentir que todo va a salir bien los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie en Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento acompañándote Sancor Seguros estamos Centro de Podología Optium una empresa con más de 30 años de trayectoria un método revolucionario y único donde lo más importante es cuidar la salud de tus pies www.optiumweb.com en cada paso Optium Asociate a Apreva Asociación Civil Prensa Básquetbol Argentina El mejor gimnasio te espera Onfils es de primera con precios para cualquiera donde tu mejor versión versión te espera en Onfils vamos a cuidarte en Onfils venís a encontrarte SPS SPS Salud SPS Salud con el compromiso puesto al servicio de su salud nuestra amplia trayectoria nos permite ofrecerle nos permite ofrecerle la mejor calidad y siempre con la atención personalizada que usted necesita en Corrientes San Juan 656 sucursales en toda la provincia SPS Salud SPS Salud su mejor opción Nadir es el nombre del vidrio y está presente en los mejores momentos en un encuentro con amigos en un almuerzo con la familia en una cena romántica Nadir es sinónimo de compartir y sus productos se distribuyen en todo el país conoce más acerca de Nadir ingresando en www.nadirargentina.com también puede seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram Prevención ART cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro evolucionando en la prevención de accidentes en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica cuidando el recurso más importante que tiene una empresa sus trabajadores Prevención ART 25 años cuidando a tu gente 25 años cuidando a tu empresa ¡Suscríbete al canal! 1 contra 1 web punto com radio en vivo entrevistas noticias eventos sorteos y todo lo que tenés que saber del mundo del básquet 1 contra 1 web punto com Un partido solo tuvimos anoche en la Liga Nacional de Básquetbol y fue victoria de Zárate frente a la Unión de Formosa que dejó pasar una chance importantísima en esta cuestión de escapar del fondo 64-61 fue el triunfo del equipo de mano anglés en el estadio cincuentenario y es con lo que nos vamos a meter en este bloque hablaremos un poco más de Liga Nacional de Básquetbol como siempre con el auspicio de nuestros amigos de Estadio Deportes que tiene piso deportivo jirafas pelotas oficiales y todo lo que necesitas en un solo lugar equipa tu club equipa tu casa con Estadio Profesionales del Deporte buscalos en todas las redes como arroba Estadio Deporte le follow seguilos mira todo lo que tienen y decíamos si son arrancó arrancó perdón Zárate metió un muy buen triunfo en esta cuestión que se llama peleando por el decimosegundo lugar de la reclasificación un quilombo en la mitad de la tabla también básicamente con la victoria alcanza la misma línea de victorias que hoy tiene el último clasificado en la reclasificación para la redundancia que es Regatas que tiene 13 victorias lo que tiene quizás en negativo son estas 19 caídas que ha tenido en contra de las 17 que tiene hoy el puesto número 12 de la temporada de la Liga Nacional si yo lo tengo que resumir vamos a decir que Galle está conmigo para mí el partido en gran parte se resume a qué pedazo de cierre de Andújar básicamente Mirá la verdad que el juego que tuvo Andújar fue realmente muy bueno en línea general el cierre fue bárbaro está jugando muy buen nivel la verdad que está teniendo una muy buena temporada en un partido que no fue bueno no fue bueno una paridad digamos hasta casi repartida en errores lo hice entretenido pero no atractivo no no entretenido a ver yo creo que eso lo vamos a encontrar en casi todos o la mayoría de los juegos porque hay una paridad que es muy marcada y yo de ahí me tomo las palabras de Leandro Ramela en una de las previas no me acuerdo creo que fue con San Martín de Corrientes dijo bueno hasta ese momento venían con dos derrotas y decía que más allá del récord que sigue siendo muy bueno decía que los partidos tenían que trabajar que hubo pocos partidos que vos decís bueno pudieron sacar una ventaja súper y en este caso lo mismo terminan siendo entretenidos porque tienen esa incertidumbre del resultado después no fue bien jugado había mucho nervio bajo goleo erraron bastantes pero tuve algunos jugadores que hicieron un trabajo interesante a mí no me disgusta Alexander en el equipo es un poco desprolijo pero ayer tomó muchos rebotes metió unos cuantos puntos son jugadores quizás en otro contexto de equipo hasta puede ser rendidor como lo está haciendo ahora Andújar y Pineda digamos eran los mejorcitos del equipo de Manu Anglese la verdad que Andújar terminó con un cierre muy pero muy bueno y está con una temporada muy buena está con una temporada muy buena ayer particularmente lo que decíamos en el cierre tomando bastante protagonismo estoy lo de Alexander yo lo veo por ahí intermitente creo que tiene picos muy altos pero el problema me parece más los baches que salemos ver en partidos o juegos donde realmente no tiene un protagonismo relevante me pasa en líneas generales con varios de los extranjeros de la Unión que quizás también lo puedo poner como una explicación de por qué está en el lugar que está mismo el caso de Lillard hemos visto partidos donde no tiene ningún tipo de problema en tomar la responsabilidad ofensiva de agarrar la pelota levantar la mano me encargo yo y vamos de una ayer también 8 puntos me parece que son jugadores bastante más relevantes que sí o sí se necesita así como hablábamos ayer de la importancia que tiene Dominic Morrison por ejemplo en Unión de Santa Fe y hemos hecho notar los partidos donde por distintas cuestiones se pierde buena parte de los juegos sea por la carga de faltas o por porque de otro lado en el sector defensivo no da demasiado y tampoco te podés arriesgar a estar defendiendo con 4 prácticamente creo que la Unión de Formosa con la carga de extranjeros que tiene los necesita todos al 100% todo el tiempo y es algo que al menos no viene pasando tan regularmente es la irregularidad misma con la que está jugando Formosa y muchas veces no es solamente irregularidad sino también es lo que termina dejándote en las últimas colocaciones el hecho de no solo no tener regularidad sino de directamente por momentos irse de partidos tal cual ayer 8 de Lila para Alexander 10 Alciger 11 me parece que son jugadores que ofensivamente necesitan mucho más enchufados ayer vuelve a ser importante lo de guerra que venía siendo destacado en los últimos partidos también pero sí una unión deformosa que esta intermitencia dentro de los rendimientos lo paga caro y ayer contra un rival donde tranquilamente podría haberse llevado el triunfo sin desmerecer obviamente todo lo bueno que está haciendo Sarte y de distintos protagonistas me parece que son partidos que en la situación que se encuentra en la Unión de Formosa no tiene que dejar escapar no puede exactamente ayer hubo un gran trabajo defensivo de Sarte porque más allá del goleo bajo de ambos porque en el uno contra uno yo lo había hablado con Manu en la mañana ellos tienen menos que Formosa como recién hablaban ustedes Lila que tiene uno contra uno muy bueno inclusive Alexander en el juego interior en mi mismo Guerra son jugadores que por ahí en el uno contra uno que pueden llegar a complicar pero hizo un buen trabajo defensivo para equiparar esa desventaja que tenía en algunas posiciones porque Sarte sabe que tiene dos jugadores en la posición del cinco que Chaynes juega muy bien en el básquet pero son jugadores pesados o sea Aprea son jugadores tan ágiles son más bien cinco cinco ¿no? algunos con diferencia de otros pero son cinco cinco y después el cierre fue bárbaro el cierre fue bárbaro aparecieron los triples de Pineda de Andújar producto de pasarse la pelota y de poder encontrar una gira larga para Zárate estaban muy calientes por haber perdido el partido con San Martín muy calientes porque sentían que lo tenían como ganado y bueno de hecho la definición fue bárbara para San Martín obviamente y entonces como ellos todavía creen y está bien que piensen esto que pueden estar en la pelea para meterse en la post temporada ese partido lo sufrieron mucho y bueno ayer hicieron un desgaste físico otra vez muy grande ahora tienen una serie de partidos creo que tienen unos cuantos partidos de local Zárate ¿no? ahora no me acuerdo pero me parece que sí dentro de los próximos juegos que le quedan en la temporada de la Liga Nacional repasamos juega con San Lorenzo con Kimsa con Argentino con Gimnasia y Contracomunicaciones todos partidos de local cinco seguidos para el equipo de la provincia de Buenos Aires y cierra sin tanto viaje porque va a cerrar con Ferro en condición de visitante en el Héctor de Chart el 20 de mayo recién pero sí va a tener cinco partidos en condición de local entre el 26 o sea también dos semanas sin jugar resaltamos a 11 vuelve a jugar el 26 y después del 26 de abril hasta el 15 de mayo tiene cinco partidos de local este nada la verdad que cada vez que repasamos esto me sale el mismo comentario una locura que a esta altura después tenga cinco partidos seguidos de local para lo que sea y 15 días sin jugar y 15 días sin jugar lo que sea entonces y que venga de una gira larga de visitante me parece que bueno Boca siete seguidos fuera de casa el 21 fue el séptimo partido y bueno o sea este pero bueno nada un masazo para Formosa ¿no? masazo porque aparentaba tomar un poquito de aire el equipo pero otra vez este otra vez patinó y de local ¿viste? de local ¿y qué le queda ahora de local a Formosa? Formosa tiene local no ahora va de visitante visitante de olímpico esa risa no es de bueno no visitante de olímpico visitante de 15 visitante de viachuelo ah durísima la gira claro y después tiene cuatro partidos pero pará además jugó ayer ¿no? 10 ahora no juega hasta el 20 o sea que tiene 10 días de descanso si se quiere ¿no? si se quiere no tiene 10 días de descanso después juega el 20 con olímpico el 22 con 15 el 24 con riachuelo vuelve a Formosa con viaje en el medio y el 28 con independiente de oliva y después recibe a comunicaciones el 3 del 5 ¿sí? este y después tiene 13 días para el otro partido donde recibe de local a San Lorenzo y 5 días más donde recibe de local a Bogotá así el triste tiene cuatro partidos en ocho días con viaje en el medio cuatro partidos con en ocho días y después y después tenés un partido en 13 y el otro con 5 de distancia y nada y bueno qué sé yo todos los días así que bueno tiene una gira durísima pues tranquilamente ojalá puedan meter algún juego pero tranquilamente puede patinar los tres partidos ¿no? este va con el 1 y el 2 y con uno que está levantando su nivel que se metió en la reclasificación como Riachuelo los tres de visitante este este era el juego para ganar para el equipo de ese bueno con una gira tiene una gira durísima y y yo calculo que esto fue un mazazo lo de ayer y la verdad que sí repasando un poco los números del juego de ayer arrancando por la visita 20 puntos para Andújar 4 de 5 en dobles 4 de 7 en triples además para el 4 rebote 6 asistencias 4 robos muy completa la planilla 27 la valoración para él 11 sumó a Damián Pineda que también está haciendo una muy buena participación en este pasaje de la temporada 7 rebotes para él los únicos que pasaron el doble dígito en el equipo visitante por el lado de la unión de Formosa 14 para Luciano Guerra 4 de 8 en dobles y 2 de 4 en triples 11 unidades para Andalziger y doble doble figura para Alexander 16 rebotes y 10 puntos en este caso para completar su planilla no le alcanzó a la unión de Formosa deseamos derrota 64 a 61 bastantes errores mérito de la defensa visitante en el cierre y por el lado de la tabla de posiciones se mantiene de todas maneras en el puesto número 18 9 triunfos 22 derrotas en la temporada de la liga nacional por encima todavía de Unión de Santa Fe y de Argentino de Junín que hoy estarían peleando el playoff por la permanencia por el lado de Zarate 13 19 el récord puesto número 14 y bien cerquita de Independiente de Oliva y Regatas que hoy es el último puesto de la reclasificación bien un abrazo a Alberto Berardo como siempre desde Perú siguiendo que vaya cualquier técnico a Boca salvo el gran Lucas Victoriano que es ídolo y amado en Alta Córdoba abrazo grande desde Chincha Perú decía él muy bien bueno Lucas ya dijo en un momento que es Chincha de Boca y algún año hace un par de temporadas largas atrás tuvo alguna charla con algún dirigente tuvo un chichoneo el famoso chichoneo claro porque no charlamos un ratito alguna charla Pablo Bertola nos escribe o Bertola o Bertola no sé cómo será nos escribe también a través del chat de YouTube en este caso y dice hola Fabián ¿cuál es el récord de victoria seguidas en la liga? 17 17 Peñarol Peñarol Atenas 15 el primero fue Peñarol después fue Atenas y el último fue Kimsa esta temporada ah no no llegó esta temporada antes también y antes también no llegó esta temporada no llegó 16 llegó 16 este año ¿qué fue? 93 2008 y 2014 si no me falla la memoria todos fueron campeones temporada 14-15 o 13-14 creo que 14-15 13-14-15 creo ayer todos los paneos con la cancha vacía decía Cali Ríos tras el chat de Playback y Nacho le responde dice ayer la semana pasada hace dos temporadas en la final con San Lorenzo y así hasta que llegó a primera Pablo Macidel dice por favor dígame que este fixture lo hizo matemático pero le vendaron los ojos este fixture lo armó un nene de tres años así yo también te dejo la tabla ordenada dejando en espera a los equipos está todo mal hecho no está mal hecho el fixture porque la realidad que tiene un montón de variables en el medio después te puede gustar o no volvemos a lo mismo pero lo que se dice mal hecho no porque privilegia el descanso y deja el mismo descanso a todos los equipos y la gira cuando vos armás un par de giras sí a todos los equipos le pasó esto de los 10 días 15 días y tienen en el medio el mismo tiempo de descanso es una es una es un fixture desparejo parejo claro el fixture está bien armado desde lo técnico está bien armado después desde lo deportivo si te gusta más o te gusta menos son 10 mangos al margen 10 a mí me gusta más a mí me gusta menos pero en lo técnico el fixture está bien hecho después si este formato de juego de liga privilegia o no lo deportivo ya es otra cosa 20 días sin jugar Pablo ¿correcto? ¿sí? yo no estoy diciendo que esté bien claro que no estoy diciendo que esté bien pero el otro día hablaba con alguien que me explicaba cómo era el armado del fixture y desde lo técnico es implacable y yo vuelvo a decir lo que dije en solo que el otro día que cuando a vos te dan una cantidad de elementos para armar un fixture vos lo armás con los elementos que te dan claro y con esos elementos que te dan vos haces el fixture del campeonato porque si a vos te dicen tenés que ir por este lado tenés que hacer esto vos tenés que hacer con tu matemática con tu exactitud con tratar de achicar el margen de errores tenés que hacer lo que te están pidiendo ese es el punto ahora cuando vos te dicen no mirá vamos a jugar jueves, viernes, sábado y domingo no salimos de ahí y bueno vas y buscas otro fixture es así todos los equipos han tenido lo que si no hay más consulta con los clubes eso no hay más consulta con los clubes se arma el fisto y este es el fisto el punto después algunos dicen che no mirá me gustaría si prefiero no jugar lunes, martes, miércoles o quiero jugar no juego a la mañana o quiero jugar la gira de tres porque me conviene por el viaje bueno con todas esas variables se arma el calendario con todas esas variables se arma el calendario entonces estamos hablando de tipos que se dedican a hacer esto y que lo hacen como por ejemplo Guillermo Durán lo hace para Chile la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Exactas el tipo hace los fisto para Chile los hace para Perú los hace para Bolivia los hace para Colombia por algo los llaman y utilizan al equipo de él porque son buenos lo que pasa que después agustian un montón de variables y bueno a partir de eso pero la disparidad de los partidos a mí no me gusta como está hecho pero la disparidad es otro punto la disparidad de los partidos o la cercanía de los partidos a todos los equipos les pasó lo mismo en el campeonato no es que uno lo bombearon y no este lo bombeamos y juega cinco partidos no en algún momento cinco partidos fue este local ahora te tocan de visitar es más hablé alguna vez con alguien que arma los fixtures de distintas cosas y no se pone cuando arman el fixtures no se pone Ferro Boca Quimza se pone equipo 1 2 3 4 así hasta llegar a 20 y se cruzan todas las variables que están que arrancaron siendo lo de dos partidos de visitantes y después pasaron y pidieron en el medio el cambio entonces se tuvo que rearmar y podían jugar tres algunos jugando giras de tres otros jugando giras de dos son variables y la gente que desarrolla este tipo de cuestiones viven con abrazar el cambio con esta metodología de cuestiones que vienen desde el software bueno es normal pero si vos ponés tenés miles de variables otra persona me dice se juntaron a comer diez amigos en diez amigos tenés cientos de variables para poder ordenar cuándo dónde cómo qué van a comer y demás digo la cena de solo básquet del otro día eran ocho diez no importa vamos a poner que eran diez eran diez en este caso fue nos juntamos tal día porque es ese día pero las variables son qué vamos a comer qué vamos a tomar a dónde vamos a ir a comer bueno todas esas cosas las vas filtrando y es para un solo evento imagínense con veinte equipos en una sola situación en un país que es una granada sin espoleta todo el tiempo sí porque el fútbol va semana a semana y eso también te cambia claro eso también te cambia porque va semana a semana el fútbol tiene un calendario hecho que respeta no lo tiene entonces te cambian un partido te lo ponen a la tarde te lo ponen a mediodía liga sudamericana copa libertadores competencia continentales de los equipos de básquet selección argentina ventana uff hay un montón de situaciones y un montón de variables eh tiene razón federal que dice en el medio tenés los torneos continentales de clubes y de países y después reformulados con los clasificados a siguientes rondas eh es son todas variables que van metiéndose en el medio también entonces quizás hay alguna excepción que confirma la regla porque algunos dicen bueno pero Kimsa no tuvo 20 tuvo 30 días de descanso o tuvo 10 bueno está bien pero porque está jugando en torneos internacionales esas son las variables que hay que tener en cuenta también a la hora de un fixture y demás eh pero bueno también es cierto que como decimos una cosa ver un equipo 15-20 días parado suena raro si claro y más a esta altura y claro suena raro si digo pues si no parece que estoy defendiendo a quien hace el fixture y no me interesa defender a quien hace el fixture me interesa tratar de ser lo más justo con lo que está pasando no 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 la parte no nos lleva una moneda no 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 pero no y no me interesa llevar una moneda porque no es lo que yo quiero hacer no me interesa no me interesa hay que pagar 55 lucas de luz ya sé hay que pagarlas marco un poquito de acá un poquito de allá cuando lo queremos cobrar tenemos la plata de la luz hay que pagar si 55 lucas de luz la despensa el alquiler son un montón de cosas seguro internet agua las cuatro comidas no me hagas acordar que me olvido decir amigo mío las cuatro comidas las cuatro comidas los traslados uber los traslados el uber no me hagas acordar el remis o el remis el remis perdón si le van a decir con énfasis en el remis si no es remis ay no no me amargaste otra vez te venía bárbaro ¿por qué? porque me hacía acordar de los números y todo es toda una ingeniería toda una ingeniería y bueno imaginate armar un fixture o las giras para todo el equipo claro o preocuparte por el tema de los traslados y las giras y demás ¿dónde quedó cabalo? qué pregunta qué pregunta madre mía te voy a salvar te voy a meter en un quilombo menos más fácil para vos que son los dos partidos que tenemos para hoy en la continuidad de la Liga Nacional veinte, veintidós hoy ambos encuentros por The Sports perdón por Basket Pass Basket Pass Basket Pass ambos partidos toda la información la encontrás obviamente en uno contra uno web punto com a las veinte en el Poli Las Malvinas Peñarol va a estar recibiendo ahora TV Club y a las diez de la noche en el Plateado Comunicaciones frente a Platense bueno Peñarol completo o verá completo en el Bole Bole Monachi entonces si Bole Monachi que no estuvo el otro día obviamente Peñarol con siete fichas mayores recordemos que lo de Barlow para algún distraído no se puede reemplazar y o verá completo así que los dos equipos están en perfectas condiciones para el Edor Paz está lleno para Peñarol hoy en el puesto número 15 de la tabla de posiciones 11 triunfos 17 derrotas para el Milrayitas que ha ganado de manera intermitente tres de los últimos cinco partidos en la temporada de la Liga Nacional Obera habiendo ganado cuatro de los últimos cinco viene de ganarle a Kimsa en condición de local 71 a 56 luego de perder con Gimnasia en la Patagonia 82 a 85 puesto número 10 para los de Emisiones que tienen saldo positivo todavía en la temporada de Liga Nacional 15 victorias 14 derrotas hasta acá en esta fase regular los árbitros para este partido Leo Salazar Diego Roger y Raúl Lorenzo bueno y en el duelo de necesitado de salir de rachas negativas de distinto largo está claro tenemos a las 10 de la noche en Mercedes Comunicaciones recibiendo a Platense bueno Platense va completo con muchas ganas de de meter una victoria que la necesita para mantener ese cuarto lugar que se está aferrando ese cuarto lugar y se le viene el malón viste se le viene el malón claro porque ya no es un equipo solo se le viene el malón todo y que no está muy bien en los desempates te diría que está bastante complejo el tema de los desempates salvo que se le presenten una buena cantidad de desempates con tres equipos mínimo diría con cuatro equipos contándonos Platense el cuarto equipo porque ahí entraría otro otro tema ver cómo están las diferencias entre ellos y ahí podría acomodarse un poco pero siempre y cuando pierda estoy hablando de siempre y cuando pierda y lo alcance completo para hoy decía el Cholo y comunicaciones con la vuelta no sé si no jugó ya no te diga Facundo Giorgi pero también están entrenando ahora por ahora no hay novedades en un rato me van a contar pero creo que tiene también el plantel completo me queda esa duda si había jugado Facu se acuerda que había tenido un problemita en hijo y había viajado con la familia corriente capital este bueno ahí ahí estoy averiguando a ver cómo está ese tema pero creo que está completo también para esta noche en el último le pasa que el último partido fue en la gira acá en en Buenos Aires el último partido fue con Ferro fue con Ferro no hubo después de eso y acá no estuvo y jugó no jugó no no entonces no no estaba con el equipo entonces posiblemente para hoy esté el equipo completo bien para comunicaciones cinco derrotas en forma consecutiva puesto número 17 hoy nueve victorias veinte derrotas en la temporada de la liga nacional lo que decíamos su última presentación contra Ferro que se jugó en la momonerita con derrota para el equipo de Valvis por el lado de Platense puesto número cuatro también con varias derrotas consecutivas en este caso tres para el calamar dieciocho victorias diez derrotas en la temporada para el equipo de Vicente López para que tengamos referencia diecisiete once hoy los que lo siguen en la tabla de posiciones recordando que por ejemplo Gonzalo Lorenzo no tiene la ventaja comunicaciones jugando en condición de local cincuenta por ciento ocho ganados y ocho perdidos hasta acá en la temporada y para Platense ha ganado cinco ha perdido ocho en la fase regular jugando fuera de casa con cuatro derrotas en las últimas cinco presentaciones para el equipo del Cholo Vázquez los árbitros para este partido el otro día alguien dijo Cholo Vázquez en la transmisión y me reí un montón Pablo Esteves Danilo Molina y Alberto Ponzo los árbitros para este partido Danilo Molina Danilo Molina Danilo Molina Molina en lo que tiene que ver con la agenda del día hay Euroliga también desde las dos de la tarde Monaco Bayern Múnich juega Leandro Volmaro Salguiris Cáunas Real Madrid juegan Facu Campazo y Gavidec creo que ese es el televisado de D-Sports que me corrija Fede si no 14.30 Naduro Efe contra la Estrella Roja 15.05 Maccabi Tel Aviv Olimpia Milano y 15.15 con la tormenta generada en los últimos días de las declaraciones de Ergin Ataman sobre Luca Vildosa que se metió Pablo Prigioni que se metió Chapunocini también y que le respondió Ataman al propio Prigioni 15.15 Panathinaikos va a estar recibiendo al Alba Berlín Efe con Estrella Roja el televisor ahí va 14.30 entonces Efe va a ser hoy y mañana Asbel contra Barcelona Perfecto Siguiendo con agenda tenemos Unión Florida Riachuelo el tercero de esta serie de playoff de la Liga Femenina Exacto lo habíamos hablado ayer que habíamos mencionado que teníamos el segundo partido y bien había dicho el Galle que si ganaba en este caso el conjunto local íbamos a tener el tercer partido tercer juego ayer 68 a 55 fue el triunfo de Unión Florida sobre las Riojanas así que se termina de definir la serie hoy para ver qué equipo clasifica a las semifinales de la Liga Femenina y también en el único partido que tuvimos ayer en la Liga Argentina Paliza de Barrio Parque 81 a 53 sobre Independiente de Santiago del Estero así que va a estar jugando la reclasificación también bien y Fede decía Car Malone Mike Malone Moses Malone y Jeff Malone porque se le viene el Malone dijo Pérez hace un rato y Adolfo Far dice Lili Malone que grande maneja un camión Lili Malone Lili Malone claro que temón temón de Malone que grande riff que grande riff y si hablamos de Malone también hay que meter a Post Malone que es un cantante esos son Malone y yo lo que ay yo tengo que explicar todo el tiempo no eso le da el mensaje de Dani Merida es espectacular Forever Alon Home Alon y Pantalon y Johnny Alon y Johnny Alon sería claro espectacular y Ataman Botón para que rime dijo Agustin solo para que rime solo para que rime ay Ataman que personaje totalmente totalmente el hombre que ata bueno vamos en forma de Malone nos vamos a la pausa y volvemos después para hablar un poquito de NBA más alguna cosita que siempre hay dando vueltas lo bueno es que nadie preguntó si hay novedades en Boca quédense hay mucho más 3x3 hasta el mediodía 24 horas de pasión 24 horas de básquet uno contra uno web radio hay una palabra que te contiene que te hace sentir que todo va a salir bien los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie en Sancor Seguros estamos junto a vos en tu momento acompañándote Sancor Seguros estamos netpro distribuidor y soporte técnico oficial microtik ubiquity redes inalámbricas centrales telefónicas IP asterix sistemas en video vigilancia profesional www.netpro-medioar.com teléfono 0291-481-7008 centro de podología Optium una empresa con más de 30 años de trayectoria un método revolucionario y único donde lo más importante es cuidar la salud de tus pies www.optiumweb.com en cada paso Optium asociate a APREBA asociación civil prensa básquetbol argentina el mejor gimnasio te espera Onfis es de primera con precios para cualquiera donde tu mejor versión te espera en Onfis vamos a cuidarte en Onfis venimos a encontrarte SPS Salud con el compromiso puesto al servicio de su salud nuestra amplia trayectoria nos permite ofrecerle la mejor calidad y siempre con la atención personalizada que usted necesita en Corrientes San Juan 656 sucursales en toda la provincia SPS Salud su mejor opción Nadire es el nombre del vidrio y está presente en los mejores momentos en un encuentro con amigos en un almuerzo con la familia en una cena romántica Nadire es sinónimo de compartir y sus productos se distribuyen en todo el país conoce más acerca de Nadir ingresando en www.nadirargentina.com también puede seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram Prevención ART cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro evolucionando en la prevención de accidentes en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica cuidando el recurso más importante que tiene una empresa sus trabajadores Prevención ART 25 años cuidando a tu gente 25 años cuidando a tu empresa de la atención y ¡Gracias! 1contra1web.com Radio en vivo Entrevistas Noticias Eventos Sorteos Y todo lo que tenés que saber del mundo del básquet 1contra1web.com Cassella Center de Miami Nos vinimos una vez más a cubrir aquí a Miami Heat Hoy enfrentando a los Dallas Mavericks En los últimos 3 partidos de temporada regular Que le quedan a Miami Heat en esta temporada 23-24 No está siendo el mejor de los cierres de temporada Para los dirigidos por Erics Polstra Ya que perdieron dos partidos muy muy decisivos en la lucha por entrar a los playoffs Perdieron la última vez con Filadelfia en el partido en el que estuvimos aquí con UQ Basket Y perdieron en la ruta ante Indiana 117-115 En un partido muy muy apretado Que decidió gran parte del futuro de Miami Heat en la competencia Miami hoy está en puestos de play-in en el puesto número 8 Intentando conseguir esa séptima plaza Pero realmente ya no depende de sí mismo para conseguir la sexta Y tiene muy muy cuesta arriba conseguir el puesto 6 que le dé los playoffs Aquí nos vinimos desde las 19.30 horas del este 20.30 horas Argentina Dallas Mavericks contra Miami Heat Dallas con Donchich, con Kyrie Irving, con Hardaway Jr. Así que promesa de partidazo aquí en el Cassella Center Últimos 3 partidos de temporada regular para Miami Heat Miami viene de un back-to-back muy muy complicado Ante Atlanta, ante los Atlanta Hawks Donde tuvo que llegar a doble suplementario para poder vencer 117-111 Así que las piernas bastante cansadas para los Miami Heat En este partido clave en los últimos 3 de temporada regular Le queda este partido ante Dallas Mavericks Y una seguidilla de 2 partidos consecutivos ante Toronto Raptors Este viernes y este domingo A Miami le quedan 3 partidos para finalizar la temporada regular Busca terminar lo más arriba posible ¡Suscríbete al canal! Final aquí en el Cassella Center Fue victoria de Dallas Mavericks Muy contundente 111-92 Un recital de Luka Donchich, Kyrie Irving Con 27 puntos cada uno Realmente un partido muy muy superior Por parte de Dallas Mavericks Miami luchó hasta donde pudo Pero entre el cansancio y las bajas No pudo hacerle frente a Dallas Insinuó una recuperación en el último cuarto Pero no pudo quedarse con el triunfo Se le quedan 2 partidos a Miami Heat Para cerrar esta temporada regular Los 2 ante Toronto Raptors El primero el viernes en 48 horas Y el próximo el domingo Todavía Miami no tiene asegurado su posición final Por lo que estos dos partidos van a ser muy muy importantes Cierra Miami su temporada regular el domingo Nos vemos en la próxima cobertura Este domingo ante Toronto Raptors Aquí por un cumpleaños Claro que sí estaba Mati Luligi No solo con todo lo que se nos viene para Miami Heat Sino también con la definición El domingo tendremos 15 partidos en simultáneo De lo que tiene que ver con la NBA Con las 30 franquicias jugando Terminando de poner Número a las franquicias Que van a estar jugando playoff Más allá que ya están confirmadas ¿Cuáles son? Lo que no están confirmados Son los puestos De hecho Dallas Que tuvo 27 puntos en promedio Entre Luka y Kyrie 29-25 Dallas ya sabe con quién va a jugar Playoff Lo que no se sabe es En dónde arranca la serie Porque está confirmado que jugar con los Clippers Lo que no está confirmado es Si juega de local Los Ángeles O si juega de local Dallas Porque todavía quedan dos partidos para cada uno Y con los resultados de ayer La cosa quedó abierta Si lo que está confirmado es esa serie Por ejemplo Che, qué buen amor de Mati Qué lindo que esté en el lugar del hecho Ahí en ese estadio Y contándonos lo que va sucediendo Y buena edición metió además también Sí, buena música Todo, todo Está hecho un rockstar Está todo del primero Y viste Está Está may amizado Está may amizado En cualquier momento lo vemos con Don Johnson y con Philly Michael Haciendo división Miami Bueno, ya lo vimos con Messi Y con Suárez Lo vimos con Adebayo Lo vimos con Kyrie Irving Y Luka Doncic El tipo se está codeando Con la creme de la creme Sí Hablando de eso Se agarraron a la piña ¿Cómo se dijo? ¿En dónde? Monterrey y el Inter Miami Ah, otra vez Pero no sé cómo se pegó En la tribuna Cómo se pegaron Terrible fue Terrible Así que bueno, lindo laburo Lindo laburo Y se vio dos actuaciones Que fueron fantásticas ¿No? Este Pero bueno Va a estar lindo Ese playoff También ¿No? Ayer Denver Quedó primero ¿No? Minnesota segundo ¿No? Correcto Porque le ganó el duelo directo Lo tuvimos aquí en Playback.tv Barra Camino al Garden Con imagen Estuvieron recomendando Y charlando Sobre lo que iba pasando Fueron a otros partidos También Fede Toral Y Javi Juárez Disfrutando muchísimo De todo lo que nos da La plataforma Y bueno La victoria Lo que juega Lo que juega Jokic En realidad lo tuvimos En Camino al Garden El que hizo Fede Fue el de Miami Con Javi Fue el de Miami Mal los partidos de temprano Ya se me mezclan Todos los juegos No sé ni dónde estoy ¿Qué día de la semana? Acá Estás en la Argentina Hola Leo Estás en la Argentina Todavía Bienvenido Ah, falta poco Falta poco Bienvenido Casi un mes Un mes y cuatro días Va como un preso ahí Hagan fuerza Para que le vaya bien a Boston Amigo Adam Silver Por lo menos hasta finales de conferencia Después que pase lo que ustedes quieran que pase O que pase lo que yo quiero que pase Pero por lo menos que llegue hasta finales de conferencia Hagan fuerza por eso Vosotros va a estar bien Vosotros va a estar bien Va a llegar a la final de la Liga Nacional Bueno De la Liga Nacional Estadounidense, claro Claro Va a llegar Va a llegar Hagan fuerza Ayer este Sí Bueno Está comprometida la dupla Ayer hablé con Joaquín Pérez Y está comprometida la dupla Muy bien Muy bien ¿Jueves o viernes? En cuanto nos organicemos un poquito No Inclusive Quiere saber los horarios Porque inclusive hasta los domingos Me dijo Porque Los tres días Jueves, viernes, domingos Acá yo los pongo a laburar todos los días Tampoco me dijo los tres días Bueno No, no, no A mí vos me das la mano y hasta el hombro Pero ya no sé eso Eso ya no tengo ni una duda Me das la mano y te estaciona el auto Pero sí, ya lo sé Y sobre todo sin trabajar Este Ya lo sé Yo no tengo duda de eso Ayer cuando le tiré la guía Me dice Me gusta Me gusta Me gusta Sí, sí, sí Entonces yo le digo Bueno Comemos, ¿no? Un jueves o viernes Que vos tenés libre Y me dice No, los domingos Porque por ahí Me cambia el horario el domingo El día de la mañana Se va a enojar Marcela Porque un domingo Le cortan la cena El almuerzo familiar La cena familiar Bueno Marcela A esta altura Se se enoja Ya no tiene mucho más Marcela sabe más De canales de deporte Que yo Claro Y yo le digo ¿Cuál es el 1629? Que ven Que comente un partido Marcela No Cocinando Cocinando con Rondis Durante un partido Cocinando NBA Me encanta Gran contenido Cocinando NBA Listo Cocinando NBA Cocinando NBA Y una tribuna de gente Comiendo en el medio Mientras Marcela cocina Y vemos NBA No La tribuna somos nosotros No, no Que Marcela Pero que No, la tribuna somos nosotros Está bien Va enseñando Pero los programas de cocina Cuando van cocinando Ya tienen La misma preparación Ya la tienen terminada Para mostrar el producto Mientras los van haciendo Lo que ya está terminado Lo filmamos dos o tres veces Le sacamos dos fotos El resto lo comemos en vivo Lo comemos en vivo Lo comemos en vivo Lo comamos Dirían los cordobeses Lo comemos Lo comamos Lo comamos Lo comamos Lo comamos en vivo Bueno, hace 41 puntos Para Para Jokic Sí señor Sí señor Sí señor Y lo que jugó Lo que jugó Contra Contra un rival durísimo Como Minnesota Que está armado Para jugarle a Denver Que tiene cuatro internos Tres anoche Porque Carl Anthony Towns Va a volver antes de que se termine La temporada regular Quedan dos partidos Pero Un defensor durísimo Para muchos El MVP de temporada regular Defensivo Sí El defensor del año Rudy Gobert Lo que jugó Jokic Y lo que hizo jugar A sus compañeros La conexión Con Aaron Gordon Es Inmediata Es absoluta Es total Y Y ayer Un buen inicio Para Kentavio y Caldwell Pope Un buen inicio Un buen inicio no Un buen partido también Aunque pasa muy por debajo del radar Jamal Murray Que está afinándose De a poco Y que ayuda a su equipo No solo a ser el uno Sino a ser candidatazo Para quedarse con Con el anillo nuevamente Y Traje una pequeña perla De algo que pasó ayer Dijimos Rudy Gobert El Máximo candidato Al Defensor del año ¿No? Lo acabo de decir Bueno Lo ubican a Christian Brown El blanquito que tiene Denver Brown que no es Brown El que pasa desapercibido Porque nadie sabe específicamente Es como el que estaba No es marrón en inglés Sino marrón en alemán Porque es Brown B larga R A U N Era como el extra Del Dream Team De Estados Unidos Claro Como Tom Uglota Es como ese Como Tom Uglota En Denver Sí Bueno Christian Brown se le animó A Rudy Gobert En realidad Christian Brown Metió una seguilla De tres volcadas Impresionantes En el segundo tiempo Miren lo que hizo Christian Brown Ayer Contra Rudy Gobert Lo encaró Le cambió la mano En el aire Se la volcó en la cara Dios mío ¿Cómo no lo vas a gritar así Nene? Ahora Qué mal escrito Que está la presión En la camiseta Es como el Jalen Claro Ni como Bruce Brown Que era compañero suyo El Jalen El Jalen Claro Qué locura Qué locura lo de Christian Brown Que es un utilitario Tengo la teoría La dije ayer Y la repito Tengo la teoría Que si Christian Brown Jugara a los Lakers Tendría más La misma cantidad O más highlight Que Austin Reeves Y si Reeves Tuviera La camiseta de Denver No tendría La cantidad de highlight Que tiene Tendría lo mismo Que tiene Brown ahora Que no son tantos No va en contra Austin Reeves Que me parece un jugadorazo Pero Me parece que Brown Para todo lo bien Que hace Corriendo de atrás A figuras totales Como Yoki Chimari Con muy buenos jugadores Como Aaron Gordon KCP Y Me está faltando Uno de los titulares Michael Porter Jr Bueno Está claro Que no tiene Tanta participación Pero lo de ayer Fue buenísimo Lo de este chico Una vez más Después Oklahoma le ganó A San Antonio En un partido Completamente olvidable Y era de esperarse Phoenix Al final de la jornada Le ganó Y le ganó Bien A Los Ángeles Clippers Aunque unos Clippers Que no tuvieron A tres de sus Principales jugadores No jugó Paul George No jugó Cabo Elenar No jugó Harden Bueno y sigue afuera Ni hablar también Tras el huevo Que estaba lesionado Así todo Le hizo partido Pero terminó Ganándole bien En la primera parte De la temporada De la noche Cleveland Peleando por estar Entre el 2-3-4 Del este Le ganó a Memphis Charlotte dio la sorpresa Y le ganó a Atlanta De visitante 115 a 114 Y nos dejó El highlight de la noche Brandon Miller ¿Lo tienen a uno De los candidatos A rookie del año? Sí Este sí Bueno Va a perder con Un buen mañana Está claro Pero nos dejó Este highlight El highlight De la noche Brandon Miller Deja en el camion A su defensor No es que lo deja En el camion A su defensor Lo deja en el piso Para mí Falta en ataque ¿En dónde? A ver No lo toca Pero más Se le trabó El joystick Al otro Claro Ah, no lo empuja No, no está ni cerca De empujarlo Mirá Es hermoso Parece que cuando se traba El joystick Se corta la conexión Fue pum Costalazo Contra el defensor Quedó el tema Si quedás Enganchado Con el defensor Quizás Es incluso menos doloroso Para que vuelva a subir El tema es que intentó Volver y queda peor Pobrecito Intentó volver a defenderlo Y quedó total y completamente Contramano Pobrecito Pobrecito La volcada de la jornada Así, con más yucolás La volcada En un partido que no define nada Brooklyn le ganó a Toronto Lo que decíamos Dallas Venciendo visitante a Miami Y nos queda la victoria De Milwaukee Bucks 117-99 Obviamente sin Janes Antetokumpo Después de lo que fue La lesión del griego En el partido contra Boston Confirmado que no está Hasta cierre de fase regular Y es muy probable Que se pierda la primera ronda De playoff Salvo que decían Arriesgarlo un poquito Porque Tiene una distensión En el gemelo Que se calcula Entre 1 y 2 semanas Piensen que el domingo Se terminan los playoff El martes arranca el play-in Se juega de 16 a 19 El play-in En cuanto a días No a la tarde No en horario de la tarde Sino a partir del 16 de abril Hasta el 19 Y el 20 arranca los play-offs Claro Milwaukee Si termina segundo Tendrá un par de días Más de descanso Porque su rival Sale de play-in También al igual que él Pasa con Boston Y con quien termine 1 y 2 En la conferencia del oeste Que uno cree Que a esta altura Va a ser Denver Por el triunfo de anoche Y después Resta definir Quién va a acompañar Al equipo de Nicolai Jokic Si es Minnesota O es Oklahoma City En el segundo puesto Claro Hoy empatado 55-25 Para Minnesota Y para Oklahoma Así que el cierre De la fase regular Va a ser importante Los dos ya tienen Los 80 partidos Obviamente Porque tienen el mismo récord Por el lado De la conferencia Este Para Boston Abrumadora Diferencia Que por ahora Lo decíamos ayer En camino Récord Diferencia entre el 1 Y el 2 Récord también Nuestro de visitas Hoy Hablando de récord Aquí en Playback Sigue picando Sí 50 y pico Muy bien Perfecto Que se mantenga Decíamos En su momento Fede Nos había pasado El lateral De que eran 12 Lo máximo Que había habido De diferencia Entre el 1 Y el 12 En una temporada De la NBA Por ahora Obviamente La diferencia De los Celtics Es bastante Más considerable Decíamos Ayer Para los Bucks El primero De los dos duelos Que le va a quedar Todavía con Orlando 49-31 El récord Le saca Dos partidos De diferencia Al que hoy Está tercero Que son los Knicks Con 47-32 Y como Cuestiones aseguradas Decíamos El puesto Número 1 De los Boston Celtics El cruce Dallas Clippers En el oeste Y que Lakers Y Golden State Warriors También ya están Confirmados En el play-in Así que Al menos En play-in Hay que ver En qué puesto Claro Pero no es play-off Ya es play-in No lo tengo en claro Le quedan 3 partidos Tiene 44 Depende Como salgan Los play-ins hoy Claro Pero No sé Cómo tiene Tidebreaker Por eso El desempate Es para Pericans Por eso Lakers Y Golden State Warriors Ya juegan play-in Eso seguro Hay que ver si juegan Dos partidos Teniendo la posibilidad De terminar Séptimo u octavo O si juegan Uno solo Noveno décimo Recordando que Si perdés Ese partido Ya no juegas más Exactamente Eso es lo que tenemos Asegura Exactamente Exactamente ¿No se dice así? Si los dos juegan play-in Si 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 Hola Laki Bienvenido El amigo Mati Dice tarde pero estamos Se escribió a través del chat Fueron los cordones Decía Pablo Macitelli Con respecto A la caída del defensor De Brandon Miller Si Yo no fue un topo Apareció un topito por abajo Y lo hizo caer a Brandon Miller Trastabillar Quedó dando vuelta como un trompo Decía Agus Que antes tiraba Correte Rodolfo Que están jugando al básquet Hablando de Defensive Hablando de Defensive Player of the Year Entiendo Wemby solo Wemby no lo gana Porque expulse una murga Pero entrará igualmente La conversación Si claro Si Yo creo que igual Wembañama lo gana Por estadística Piensen que son premios individuales No importa tanto Donde está su equipo A nosotros nos importa Porque somos de este lado del mundo Pero al ser premios individuales No importa tanto Donde está su equipo En el caso de Gobert Puede ser Porque ya lo ganó dos veces Porque es un defensor Dos o tres Tres veces lo ganó Dos veces tiene Jokic El MVP Es un defensor de elite Y su equipo encima Está top tres en el oeste Entonces tiene sentido Pero lo de Wembañama En términos de Estadística individual Y lo que han mostrado En un equipo Que es una murga Es espectacular Debería estar en el debate Sin dudas Qué buen término Murga Qué buen término Es despectivo para las murgas Lamentablemente Pero sí Qué sé yo Yo me imagino Cinco tipos bailando Y moviendo los brazos Para todos lados Y gente picando La pelota alrededor La entrada de San Roly El otro día Claro Acá teníamos Los cariñosos José Luis Suárez Mirá Era una buena murga Era El corso Alfilado Y nos escribe Santerio O Santerio O Santerio Decía la canción Conjugarían los Knicks ¿Con quién jugarían los Knicks? Debe ser la pregunta Me imagino Claro, sí O conjugarían ¿Cómo conjugarías a los Knicks? Yo niqueo Tú niqueas Él niquea Nosotros niqueamos Vosotros niqueáis Los Knicks Hoy de terminar Igual tienen que jugar Esta noche con Boston Todavía le quedan Tres partidos A los Knicks Pero de terminar Terceros Hoy se estarían cruzando Con Orlando Que igual tiene El mismo récord que Indiana Así que Hay que ver Cómo Cómo se define Milwaukee New York Cleveland Indiana Y Orlando Y si querés meter A Philadelphia A pesar de que está Un cachito más atrás Philadelphia no puede alcanzar A Milwaukee Así que habría que sacarlo A Milwaukee Y meter a Philadelphia O sacar a Philadelphia Y meter a Milwaukee Para ver cómo se cambian Las posiciones Todas estas franquicias Pueden cambiar de posición Antes del cierre De la temporada regular Que es el domingo Si lo traemos A Sojan Al Carnaval de Corrientes Pasa con una murga Tranquilamente Dice Agus Montero Si Lo veo A Jeremy Sojan Ahí bailando Tranquila Tranquilamente Tranquilamente Bueno Partidos para hoy En la NBA Tenemos muchos menos Cinco Van a ser Para la jornada De Triot No te pongas Si no lo decías Pasaba de largo De Triot ¿Qué pasó? ¿Te agarró algo? No Perdón Pero lo vi Soy un detector De dislexia Entiendanlo Si Sos un asesino Señal de errores Lo hice yo La hice yo La placa Lo hice yo Y no me di cuenta De Triot Pistons No fue Aison Fui yo Fui yo De Tri Piston Contra Chicago Bulls Gochica Gochica En un partido Olvidable 20 horas Va a ser esto Boston Celtics Contra los Knicks A las 20.30 Donde Van a poder verlo Por playback No en este canal Sino en el camino Al Garden A las 8 y media noche Imagino con la previa Arrancando a las 8 Utah Jazz Contra Houston Rockets A las 10 de la noche Portland Trailblazers Contra Golden State Warriors A las 11 Y Sacramento Contra los New Orleans Pelicans También a las 11 de la noche Que lindo partido Sacramento Pelicans Eh Portland No, no Queda cortado Quedaba cortado Quedaba cortado Y sonaba Portland Ya estás haciendo Ya estás haciendo Maldades Ya estás haciendo No fui yo No fui yo Fue Mati Que lo puso en el chat Dice Portland No Es Portland Pero quedaba justo cortado El lateral de la placa Ahí está Para que vean que está bien Portland Trailblazers Eh Voy a renunciar No era Portland No era Portland Era Portland Eh Dentro de De Triod Pistons Dicen que es el equipo De Shee League Eh Vamos a ver lo mismo Que lo que ya están haciendo En la NBA No cambia demasiado Sí Hablando de Shee League Esta noche hay Segunda final De la Shee League Vamos a estar en La cuenta de Camino Al Garden Vamos a estar haciendo el partido Vamos a estar repasando También lo que pasa Con Main Celtics Que de ganar esta noche Se corona campeón Exacto Tenemos Celtics Contra Knicks Y Kings Contra Pelicans Por Star Plus Dos partidazos realmente No por 10 bien No van por la tele Por el cable ¿Hay algún tipo de interés De ver Sacramento Pelicans Aquí en nuestra plataforma? Anda a dormir Pero no conmigo Yo no para que lo haga yo Tenemos un montón de gente Que le interesa Me voy a quedar igual Pero no pasa nada Si me voy a quedar igual Viéndolo No me voy a dormir Estoy Leo Dice Pablo Yo lo quiero ver Por fin No haga más ruido Maestro Dice No sé si se leí Pérez lo relata Dice No Pérez Hoy no Hoy voy a dormir Hoy voy a dormir En NBA TV Hoy tenemos Houston Rockets Contra Utah Jazz Bien A las 10 de la noche Este es el único Que va por tele El resto Todo por estar plazo Bueno Y en Playback.tv Barra Camino al Garden Playback.tv Barra Isolation NBA También Obviamente Eason de relatora ¿No? Pregunta Agustín El domingo Va a estar comentando Eason El domingo va a estar comentando En la cuenta de Camino al Garden Junto con Andrés Andrés Villar Lo que es la En el partido Contra Washington Con Washington Un partido completamente olvidable El último de la jornada El último de la temporada Para Boston Con Andrés Dijimos que íbamos a empezar Escabiar desde las 2 de la tarde Así que Veremos qué Bueno Arranca con el almuerzo Y está muy bien Claro Yo el domingo los espero En Fox Sport Para Real Madrid Peña Va a tener ahí El problema de la patocada Real Madrid Juventud Badalona Dividiendo Sí A los amigos de Isolation Que acaban de dejar Su link en el chat De su room Les agradecemos como siempre Por acompañarnos Y Los Invitamos a seguirlos también a ellos Que vienen haciendo un laburazo Pegaron micrófono nuevo Dieron un saltito de calidad Y Y se nos fueron para arriba Así que Bienvenido sea ¿Los tendremos alguna vez Haciendo algún contenido Aquí en Nuku Play? Ojalá 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 Hay que traerlos Hay que traerlos A los A los hermanitos Los hermanitos Macana A los hermanitos Isolation Claro que sí A los hermanos Toroco Obviamente Opinione Galle de la dupla Patoco Villar 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 Patoco Y un chame La dupla explosivo Ese es el problema Ese es el problema Porque no hay nadie No hay nadie que baje a tierra Las pulsaciones Van a decir No No puede ser Que no defiende a nadie Estás jugando con Washington No defiende a nadie Uhhh Pará ¿Se van a enojar? Sí Hagan un puto box out Claro Los Isolation Brothers Decía Hugo Montero Bueno Cerrado el bloque El bloque Nevea Les agradecemos a todos Por acompañarnos Por estar allí prendidos Tenemos que buscarte Una muletilla Patoco Para la transmisión Del domingo Acá dicen Hay que pedir una No recontravales No No me chulé Recounter count Recounter count Recounter count Claro Hay que buscar Hay que buscar Una muletilla Hay que buscar No, no, no La muletilla Tiene que llegar fácil O si no Nada No hay que forzarla Claro No hay que forzar Si no No fluye Si no fluye No fluye Bueno Voy a poder gritar Tripoy Mirá Viva la libertad Carajo Creo que eso No aplica para el básquet No, no Por favor No justamente encima Jugó Robinho Pregunta Agustín It really counts Sería recontravales Claro Según Fer O como dice Leo Chugan One Claro Hay doble y hay falta Esa es mía Esa es tuya Para tal Esa y Ahora tengo una nueva En realidad la tengo Desde la temporada pasada Pero como no tuve tantos partidos No 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 se reconoció Pero ahora es El midrange Vive Con énfasis en el vive En la Y ahí se aplica La liga que se esté jugando En este caso La NBA Pero lo hicimos con WNBA Lo hicimos en la Summer League Lo hicimos con Chile También Y tanto más Bueno Pérez Saliendo del mundo NBA ¿Qué te ha quedado Últimos cinco minutos de programa? No No me quedó mucho Realmente No me quedó mucho ¿Novedades en Boca? Todavía no Todavía no No hay novedades en Boca La novedad es que va a dirigir Gonzalo Pérez Este Así que Por ahora Eso solo No hay mucho más Y después Empezarán las reuniones Debe estar solando el teléfono De Alejandro Lecimone De una manera Para ofrecerle Al mejor entrenador Del mundo Mundial Claro Este Lo debe estar llamando De todos los lugares Porque imaginate que Es un Es una banca Del mundo todo ¿Eh? Del mundo todo Este Así que bueno Habrá que ver Que Que pasa Que pasa Bien Bueno y el Sábado de la mañana Tenemos UQTV Y partido En Taisa Force Tenemos UQTV En la previa del partido Olímpico De la banda Regatas De corriente Eso será en la previa De lo que a la noche Va a ser la Basketball Champion League Con Este Dos partidos Eh Uno Kims va a jugar Frente a Y Maccabi Flamengo va a jugar Frente al Cones Eso es la Basketball Champion League El día sábado ¿No? Así que bueno Estamos Estaremos ahí Estaremos ahí también Nos vamos Nos vamos a quedar A ver Este A ver la Basketball Champion League Muy bien Muy bien A disfrutar un poquito Del Basketball Continental Quedó muy bonita La cancha De Kimsa Con el ploteo No sé si lo vieron No No lo vi No lo vi No lo vi La verdad que no vi No pero lo podemos poner En pantalla rápidamente Eh Si va a pedir muchas cosas Viste con eso Y a veces Este Y es lo que corresponde Sí Claro Ahí está Mirá que lindo Que bonito Me gusta mucho el logo Sí Sí Da lindo los colores También Sí La verdad muy bonita Me gusta el fondo De la cancha Con el detalle Ahí entre los dos tonos De azul La verdad que Súper bonita Ojalá que Tenga buena cantidad De gente Ojalá Ojalá haya mucha gente En los dos partidos De la mañana Y en el de Y en esto Que Que va Son dos partidazos ¿No? Sí Obviamente Kimsa Recordemos que va con Ebreika Nakavi Que viene de ser una de las revelaciones Básicamente De De esta competencia El equipo que Estaba en el mismo grupo Con Boca Y con Flamengo Y obviamente El FLA El equipo de La Liga de Brasil Va a estar contra Halcones de Jalapa Los dos partidos Que vamos a tener En serie finales Esto El sábado 13 Recordando que El domingo 14 Es la final Bueno Impecable Nos Vamos Nos vamos Hoy jueves Recuerden a las 2 de la tarde Latinoamérica Con Santiago Ortega A las 18 Extrapase Con Javi Juárez Hoy con El licenciado Gustavo Mena Licenciado de Psicología Aquí en el estudio Así que columna de Psicología Y me parece que viene por el tema Vieron que habíamos hablado de Ataman Hace un rato Sí Me parece que viene por el lado De declaraciones En público En privado Y demás La charla de hoy Con Con Gustavo En Extrapase Más balón al aire También a las 20 horas Lo que no está aquí En playback.tv Barroco Play Está en el canal de YouTube Y obviamente Todo pasa por La radio online En uno contra uno web Punto com Si aún no se bajaron La aplicación Y están siendo parte De De playback Viendo En privado Si son uno de los 12 Visitors Que tenemos Lo único que tienen que hacer Es crearse una cuenta Y clicar en el botón Que dice join A nosotros nos dan una mano Muy grande Porque mientras más seamos Más beneficios tenemos Aquí en la plataforma Y tendremos más oportunidad De generar más contenidos Y que tengan más sentido Y además también Porque si en algún momento Se suman Algunas de las transmisiones De NBA Les podemos asignar Algunos de los 20 vips Que tenemos Para poder ver el partido Si ustedes no tienen pago El League Pass Está claro Lo único que hay que hacer Es crearse un usuario Gratuito Y clicar en el botón Y clicar en el botón Que dice join Con eso Nos alcanza Y nos dan una mano Enorme realmente Y join Y join Aprovecho Leo rapidísimo Los últimos mensajes Que han llegado Dios bendiga El midrange Dice Agustín El día que vuelves A instalarse Seremos felices Pregunto si es cierto Que Popovich Va a boca Si tenemos Confirmación De esos rumores La Champions Va por Basket Pass O también va por Direct TV Va solo por Direct TV No va por Basket Pass No tiene pantalla Fuera de lo que es Direct TV Si puede ir Con FIBA El canal de YouTube De FIBA Pero en Argentina Está geobloqueado Así que se necesitaría Una cuenta de fuera De Argentina O una VPN O una VPN Pablo Macitelli Dice hermosa Quedó la cancha Agustín dice Está bárbara Meli dice Qué linda Eso mismo No lo puede exigir La Liga No se está hablando De Qué Del ploteo De la cancha Todos los equipos Tienen su propio Cloteo Los que tienen Cancha propia Claro Por ahí Los que no lo tienen Es un poquito Más complicado Ve esa cancha Y me sale automático A mandarle saludos Muy cariñosos A la madre De Eric Gordon Dice Agustín Sí Claro Por el reclasificatorio Olímpico Sin dudas Bueno Vamos Gracias por todos los mensajes Gracias por haber participado Gracias por escribirnos Por el chat de YouTube Y también por el chat de Playback Gracias también por hacerlo A través de las redes sociales Gache Nos encontramos Mañana ¿Vos mañana viajas? ¿Ya? No Pero viajo la Tarde Ah ok Ok Perfecto Así que Si no me quedo dormido Como hoy ¿Ves? ¿Querés que ir a ver la oficina? Que está bellísimo Claro No sé lo limpia que está ¿Patío? Había piso en el patio Había piso Claro Había piso en el patio Y se mantiene el olorcito rico Bien Bien Me gusta Me gusta eso Me gusta Me gusta eso Nos vamos Será hasta mañana Gracias por su compañía Y recuerden que Lo importante de todo esto Es que corran tarde Y que nos vamos caminando Por Playback Playback.tv Barra Ucu Ucu Chau 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 Chau